La directora del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, Lina María de Veláez, realizó un recorrido por el Departamento Archipiélago en donde entregó canastas nutricionales y kits pedagógicos a las familias beneficiadas de los programas del ICBF. El Ministerio de Salud recibió por parte del gobierno alemán la donación de 80 kits para la detección del COVID-19. Las pruebas donadas serán distribuidas por el Instituto Nacional de Salud a los departamentos más necesitados. Si usted tiene dudas sobre su situación laboral, la plataforma www.gestionlaboralcolombia.com le ofrece asesorías gratuitas en temas de despidos, pagos de salario y suspensión de contrato. En la página usted podrá conocer las herramientas legales que amparan a los trabajadores. Además, podrá hablar en línea o llamar a un abogado para asesorarse sobre su situación completamente gratis.